Hay que mejorar sustancialmente el servicio y es por eso por lo que el Ayuntamiento de San Bartolomé pone en marcha hoy dos vehículos para ayuda a domicilio que van de alguna forma a reforzar el parque móvil que ya tiene el Ayuntamiento en este sentido. La ayuda a domicilio es un servicio importantísimo, sobre todo para las personas dependientes en los que los componentes de los servicios sociales, los trabajadores y trabajadoras, pues les ayuda a estas personas dependientes a hacer la compra, a asearlos, a entretenerlos, a limpiarles la casa. En definitiva, hacerles la vida mucho más placentera y mejor. Es por eso por lo que el Ayuntamiento de San Bartolomé no regatea esfuerzos para que este servicio cada día sea más óptimo y se presten los servicios más importantes a los ciudadanos y ciudadanas que lo necesitan.